En este vídeo se van a tratar las medidas judiciales en defecto de convenio. ¿Esto a qué se refiere? Pues que en un proceso de divorcio, por ejemplo, cuando las partes llegan a un acuerdo, firman un convenio regulador. Pero si las partes no llegan a ningún acuerdo, lo que hay que utilizar son una serie de medidas judiciales. Y estas son las que se van a analizar. Cuando no hay acuerdo, se aplican una serie de medidas judiciales. Por tanto, en defecto de convenio, hay que llegar a unas soluciones. Y si cualquiera de las partes no está de acuerdo, pues se acude al trámite contencioso y simplemente se plantea la demanda en relación a que no se llegue a un acuerdo. Estas medidas se regulan en el artículo 91, que dejo en pantalla, que es bastante largo, para que pauséis el vídeo y lo leáis tranquilamente. Y se dice en este artículo, y es donde se establece, que estos criterios o estas medidas judiciales las toman juez cuando hay defecto de convenio. Y pueden ser procesalmente con medidas provisionalísimas antes de la demanda o provisionales en el momento de la demanda, que son las definitivas. Hay dos tipos de medidas que se van a aplicar. Las medidas respecto a los hijos, que son las primeras que vamos a ver. Y después veremos las medidas respecto de los bienes. Las medidas respecto a los hijos, dentro de estas medidas judiciales, son cuatro aspectos fundamentales. La patria potestad, la guardia y custodia, el derecho al alimento y visitas y comunicación y compañía. Se van a ir analizando una por una. Entonces, la primera de ellas es la patria potestad. La patria potestad se regula en el artículo 92 del Código Civil, que dice, en definitiva, que todo lo que afecta a los hijos se procurará que estos siempre sean oídos, siempre y cuando sea razonable. Entonces, hay que decir que oír a un menor que convive con uno de los cónyuges va a ser favorable en relación a la postura que se tenga de estas cuestiones. Se mantiene que la patria potestad sea compartida. Si bien lo que se prevé es la privación de la patria potestad cuando el proceso se revela causa para ello. Esto es lo que se dice en el artículo 90.3. Y esto suele ser en supuestos de droga, violencia de género, etc. Y también cabe que si privan, se módula en función de las circunstancias, total o parcial. Por ejemplo, definir la educación de un hijo. El segundo punto que se trata es la guarda y custodia. Se regula también en el artículo 92. Y cabe destacar que antes de la custodia, compartida no se regulaba específicamente. Ya le digamos que se regula diciéndonos cuándo se puede aplicar. En caso de no haber la guarda y custodia, en caso de no aplicar la guarda y custodia, se aplicará a uno de los cónyuges con un régimen de visitas. En el Código Civil de Cataluña se parte de que es un supuesto normal y que solo se debe alterar esta idea en supuestos excepcionales. Sin embargo, en el Código Civil se sigue pensando que la custodia compartida es excepcional y lo normal es que solo uno de los cónyuges conviva con los hijos. Aunque el juez debe decirlo, el presupuesto básicamente va a ser que los dos cónyuges estén de acuerdo. En el artículo 92 se regulan varias cosas y al principio de este artículo se tratan cuestiones vinculadas con los hijos. En los cuatro primeros apartados lo relacionado con la patria potestad y se mantienen los dos salvo supuestos excepcionales. Por tanto, tienen la patria potestad los dos salvo supuestos excepcionales. Y en los apartados del quinto al décimo se introdujo en la ley 15-2005 y desde entonces ha surgido alguna que otra variación. Se va a ir tratando el tema de la custodia compartida. El tema de la custodia en el año 1981 era tradicional que la guardia y custodia se otorgase siempre a la mujer, a la esposa con régimen de visitas del marido. Claramente la discriminación era discriminatorio porque la realidad social era esa en ese momento. En el año 2005 ya se sume la regulación de la custodia compartida aunque se insiste en que se establece como una situación excepcional ya que la custodia se debe de otorgar a uno de los cónyuges. Lo que ocurre es que esto se altera socialmente y debido a la igualdad no hay ninguna razón para que sea solo la madre. Entonces se piensa que lo más igualitario es regular esa custodia compartida. Destaca la sentencia de 17 de julio de 2015 en la que se dijo que la custodia compartida no debe tratarse como algo excepcional sino que es el sistema deseable que es el que resulta más acorde con la igualdad de los cónyuges y con la distribución de cargas y beneficios. Evita el sentimiento de pérdida del progenitor que no custodia y también se dice finalmente que fomenta la cooperación entre los padres. Hay que decir que en el apartado quinto de este artículo dice que se acordará cuando se lo soliciten los padres que estén de acuerdo en que la custodia se comparta y en el resto de los apartados siguientes pues se regula un control mucho mayor y esto se ha ido diluyendo bastante y tiene más peso el mero acuerdo de los esposos. Puede ocurrir que anteriormente con la redacción inicial de 2005 se hablaba del informe favorable del Ministerio Fiscal. Entonces había sitios en los que el fiscal era contrario a la custodia compartida. Esto daba problemas. Entonces en el 17 de octubre de 2012 hay una sentencia en la que el Tribunal Constitucional considera inconstitucional el hecho de que el informe debiera de ser favorable con lo cual se quitó la norma y ya no depende de dicho informe. Otro tema importante es que aunque no existe acuerdo de los esposos en cuanto a la guardia y custodia el juez puede acordarla de acuerdo con la protección del interés del menor. La tendencia natural no es que sea solamente necesario acordarla sino que se considera normal la adopción por uno de los esposos porque se atiende al interés superior del menor. Destaca también una serie de supuestos en los que nunca debe acordarse la custodia compartida. El apartado séptimo del artículo 92 dice que uno de los supuestos en los que nunca debe acordarse la custodia compartida es cuando uno de los progenitores esté en proceso penal atentando contra la vida, integridad física, libertad, integridad moral o indemnidad sexual. También cuando insista y cuando haya indicio de violencia doméstica ya que se exige una cierta convivencia pacífica y se exige una estabilidad en la relación convivencial. Otro punto podría ser que si en los últimos cinco años, por ejemplo, los hijos han estado conviviendo, supongamos, con la madre y ahora se separan, pues no tiene sentido la custodia compartida. Por tanto, en este supuesto perdería de sentido la custodia compartida. Entonces, lo más estable para este supuesto sería para los hijos permanecer siempre en la misma vivienda y que sea el padre o la madre el que vaya cambiando de domicilio. Es cuestión de verlo caso por caso y también existen criterios de los juzgados de familia cuando sí y cuando no, partiendo de la buena relación de los esposos. Otro apartado sería que el informe fiscal era favorable y se establecía un régimen de visitas amplísimo que en realidad era custodia compartida. El apartado noveno del artículo 92 trata o habla sobre que se puede consultar a determinados especialistas y ya en el último apartado, el décimo, establece que no consiste en separar a los hermanos, sino que deben de estar juntos bien por un procedimiento o bien por otro. Otro de los temas que debe tratarse es el derecho a alimentos. El derecho a alimentos, en caso de no haber acuerdo, pues es el juez el que decide estas pensiones alimenticias. El divorcio no exime de las obligaciones con los hijos. También tiene derecho a alimentos el cónyuge hasta que se produce el divorcio porque sigue habiendo una relación. Una vez divorciado, no se puede exigir derecho a alimentos a la expareja. Destaca el artículo 93 del Código Civil en el que se dice que el juez determinará la contribución de cada progenitor para satisfacer los alimentos y en el segundo apartado, si convivieran en el domicilio familiar hijos mayores de edad o emancipados que carecieran de ingresos propios, el juez en la misma resolución fijará los alimentos que sean. Entonces, vemos que en el primer apartado del artículo 93 se pueden establecer unas tablas para la pensión alimenticia en función de los ingresos y en cuanto al segundo apartado podemos decir que el propio cónyuge tiene derecho a reclamar que continúe con la pensión alimenticia porque el cónyuge custodio está sufragando ese sostenimiento y lo que hace es reclamar la mitad. Lo cierto es que hay determinadas dudas porque es habitual que haya hijos con 25 o 30 años en casa y la duda de los cónyuges es hasta cuando esta situación perdura en el tiempo. Otro apartado importante que debe tratarse es el de las visitas, comunicación y compañía. Es la autoridad judicial la que determina el tiempo, modo y lugar en el que el progenitor podrá visitar a sus hijos. Tampoco se dan pautas y todo esto está superado por la custodia compartida. El artículo 94 incluye todo el tema de los hijos con discapacidad. El artículo 94 del Código Civil anterior al 93 y este es el 94. Lo cierto es que se ha incluido todo el tema de los hijos con discapacidad, como acabamos de decir, dentro del 94. También se dice que si no se paga no hay derecho a visita y también hay determinadas circunstancias en las que se suspende el régimen de visitas y finalmente la posibilidad de comunicación de visitas con los abuelos, hermanos y parientes adecuados del menor. Es recomendable leer este artículo que es bastante largo también, el 94. Otra de las medidas que debe aparecer dentro de las medidas judiciales que debe tomar el juez cuando no hay convenio es las medidas respecto de los bienes. Hemos visto las medidas respecto de los hijos, pues ahora las medidas respecto de los bienes. Y son varias. El régimen económico matrimonial, la vivienda familiar y la pensión compensatoria. En cuanto al régimen económico matrimonial, hay que decir que si están de acuerdo, pues liquida el régimen y ya está. Y el problema está en que si no hay acuerdo, pues la sentencia simplemente se limita a decir que se disuelve. Para ello, vamos a acudir al artículo 95 del Código Civil, que se deja también en pantalla, para que lo podáis leer o pausar, etc. Y entonces, en el primer apartado, destaca que la disolución o extinción del régimen económico matrimonial y también la liquidación si hubiera un mutuo acuerdo entre los cónyuges al respecto. De esto hay que decir, de este primer apartado, es que si la sentencia dice separación, entre los cónyuges separados sigue existiendo régimen económico, que es el de separación. Y en cuanto al segundo apartado, que podéis leer, si la sentencia de nulidad declara la mala fe, etc., es un párrafo que en realidad nunca se ha aplicado y es que si la sentencia de nulidad declaraba la mala fe, el que hubiera obrado de buena fe, podrá optar por aplicar en la liquidación del régimen económico matrimonial el régimen de participación en las ganancias, mientras que el de mala fe no tendría derecho a participar en dichas ganancias. Pero, como decimos, este apartado realmente no se aplica. En cuanto a la vivienda familiar, la pregunta aquí es, ¿quién tiene derecho a usar el domicilio familiar? Si esto se conviene en un acuerdo, de común acuerdo, pues se respeta, salvo que sea perjudicial para los hijos. Pero, ¿qué ocurre si no hay acuerdo? Pues hay que acudir al artículo 96 del Código Civil, que también recomendamos que se lea, que lo leáis, lo buscáis en internet o con el Código Civil, y en él, ¿qué se establecen? Pues bien, que el primer criterio es que corresponde a los hijos comunes y al cónyuge en cuya compañía queden hasta que alcance la mayoría de edad. También, si se reparten los hijos, que es un supuesto bastante atípico, es raro, pues el que más hijos tenga, en definitiva. También, si la casa es de alguien, de una de las partes, pues se quedará esa parte con la casa. Entonces, si por ejemplo la expareja no tiene dónde ir, pues tiene derecho a permanecer en la vivienda durante un tiempo determinado. Y por último, aunque la vivienda sea de uno, para la venta se necesita el consentimiento de los dos. Y ya en cuanto a la pensión compensatoria, se regula en el artículo 97 del Código Civil. Y cuando se instala en el año 81, se estaba pensando en la mujer. Surgía para equilibrar a la mujer en un matrimonio desigualitario. Es decir, se trata de un matrimonio en el que el hombre trabaja, pero la mujer no. Se consigue el equilibrio del cónyuge de mayor fortuna. Se pretende o se trata de mantener un cierto equilibrio económico del de menor fortuna. Entonces, destacan varias características. Y lo primero de ello es que la pensión compensatoria es a generar la culpabilidad. Es decir, a que haya sido el causante del divorcio. Es objetiva y no se tiene en cuenta el causante del divorcio. Esto genera un cierto rechazo. Porque, por ejemplo, una de las partes podía irse. Por ejemplo, la mujer, en este caso, porque estamos tratando de que surgió en el año 81, pues imaginemos que la mujer se iba con otra persona, pues al marido tenía que pasarle una pensión. Entonces, eso generaba un cierto rechazo. En un principio, esta pensión parecía indefinida, pero jurisprudencialmente está ido avanzando y ahora se empieza a acotar la temporalidad. Entonces, la tendencia en la actualidad es que sea temporal. Por ejemplo, podría darse que tres años podría ser suficiente para que alguien accediese al mercado laboral. Por ejemplo. Y hoy también está previsto, que antes no lo estaba, que la prestación no sea una prestación temporal indefinida, sino un pago único. Por ejemplo, 20.000 euros, supongamos. Es un pago de tracto único. En este artículo 97 se detallan si debe haber pensión compensatoria, la cuantía, si debe ser temporal. Hay nueve supuestos, nueve circunstancias. La primera, los acuerdos a que hubieran llegado los cónyuges. También la edad y el estado de salud. La cualificación profesional y las probabilidades del acceso a un empleo. La dedicación pasada y futura a la familia. La colaboración con su trabajo en las actividades mercantiles, industriales o profesionales del otro cónyuge. También la duración del matrimonio y de la convivencia conyugal. La pérdida eventual de un derecho de pensión. El caudal y los medios económicos de las necesidades de uno u otro cónyuge. Y cualquier otra circunstancia relevante. Se generan problemas en los temas de modificación y extinción, sobre todo cuando era indefinida. El artículo 99 ha introducido una matización. Y en cualquier momento se puede convenir la sustitución de una pensión a cambio de capital. Este artículo 99, que se dejó en pantalla también, establece que en cualquier momento podrá convenirse la sustitución de la pensión por la constitución de una renta vitalicia, el uso fruto de determinados bienes o la entrega de un capital en bienes o en dinero. El artículo 100 establece cómo modificarla y cómo extinguirlas. También lo podéis leer. Esta modificación habla de la alteración en la fortuna de uno u otro cónyuge. La pensión compensatoria lo que equilibra es la situación que existía en el momento del divorcio. Lo que nunca se puede sancionar es una revisión al alza. Lo que se pretende siempre es una reducción de la pensión compensatoria por la disminución de posibilidades económicas de quien la paga. Se hace más pensando los supuestos de pensión indefinida. Y ya por último, me destaca aquí el artículo 101, que también dejó en pantalla, que establece eso, que el derecho a la pensión se extingue por el cese de la causa que lo motivó por contraer el acreedor nuevo matrimonio o por vivir maritalmente con otra persona. El derecho a la pensión no se extingue por el solo hecho de la muerte del deudor. No obstante, los herederos de este podrán solicitar del juez la reducción o supresión de aquella si el caudal hereditario no pudiera satisfacer las necesidades de la deuda o afectara a sus derechos en la legítima. Entonces, anteriormente había que esconder la convivencia, o ya hay que esconder la convivencia, pero esto no tiene mucho sentido y su lectura resulta depresiva, ya que la persona tiene la libertad de hacer un poco lo que más o menos considere. Y hasta aquí llegaría el vídeo.